Hola, son las 6 de la mañana aquí, hace un frío que te mueres y nada, vamos a hacer el entrenamiento de por la mañana, que son pesas y nada, ir a correr, así que luego os cuento y voy a decir hi. Ahora, Viu, 1, 3, 1, 2, 3, Viu. Ahora. Ya hemos terminado de entrenar y ahora me tengo que ir a duchar y luego a clase y hemos terminado a las 8 y media y a las 9 tengo que estar en clase así que no sé cómo me va a dar tiempo. Bueno, mirad qué bonito. Ya estoy lista y ahora vamos a desayunar a la cafetería. Bueno, ya estoy en la cafetería, voy a terminar de desayunar, estoy desayunando huevos y plátano y nada, la verdad es que voy corriendo a todos lados porque siempre terminamos como súper tarde y no nos da tiempo a ninguna desayunar y todo y vamos como con las prisas, pero bueno, voy a llegar tarde como siempre, que no debería, mi madre me regañaría, pero bueno, es lo que hay. Estoy ahora en una clase de inglés que es como para extranjeros que te ayudan y tal con escribir papeles en inglés y redacciones y eso, así que bueno, la verdad es que es divertida porque hay gente de un montón de sitios y conoces un montón de culturas y de idiomas que no sabías ni que existían, así que es una pasada. Y nada, hoy tengo clase hasta las dos, así que vamos a ello. Vamos a por la segunda clase del día, sí, segunda clase, segunda clase del día, del día. Segunda clase del día. ¿Qué? Es la segunda clase del día. Segunda clase del día. Ya he salido de mi segunda clase y voy a por la tercera y última ya, así que nada. Voy de camino ya a mi última clase de hoy, que es matemáticas y bueno, la verdad es que las matemáticas aquí son bastante fáciles comparadas con lo que hacemos en España, así que la verdad es que me va muy bien. Ya he comido y nada, ahora voy a intentar echarme un poco, mira, ahí está la bandera de España, que no falte, mi bandera de España en mi cuarto. Y nada, voy a ver si me echo un poco la siesta, que tengo media hora para echarme antes de entrenar, que entreno a las cuatro otra vez. Y tengo dos horas de entrenamiento, así que ya he comido, ya he ido a clase y a dormir. Pues nada, ya estamos listos y nos vamos a ir al fisio primero. Y bueno, es que ella es mi compañera de habitación, se llama Eva. ¡Hola! Y nos vamos a ir al fisio primero y... porque yo tengo que estar con el cuello y ella con la rodilla. Y luego al entrenamiento, que tenemos que estar media hora antes, así que vamos a ir yo. ¡Vamos! Estamos aquí en el fisio, que con su rodilla y yo con mi cuello, que debe ser que me haga torticolisado del bus, que pasamos un montón de tiempo o de horas en el autobús. Y no sé, duermo fatal, duermo como así súper... no sé, súper rígida. Y como tenemos que viajar a muchos sitios para jugar, pues debe ser de eso. Ya hemos terminado de entrenar y ahora nos vamos a ir a un evento que hace la universidad. Bueno, normalmente ahora tendríamos de 7 a 8 y media study tables, que es como una biblioteca con todo el equipo para asegurarse de que sacamos buenas notas y eso. Pero hoy tenemos un día un poco especial y los internacionales tenemos una cena. Así que me voy a cambiar. Bueno, ya estamos listas. Ya estamos listas, mira. Una lista, otra lista. Eso significa que estás listo. Como, estás vestida a la mitad. Y nada, nos vamos para allá. A ver, a conocer a más internacionales de la universidad y eso. Y a ver qué tal. Y me ha abrigado muy poco. Bueno, ya hemos llegado a la cena. Y nada, está lleno esto. Mira, mira, mira. Son profesores que dan clases de español, de chino, de japonés. Están todos los alumnos internacionales. Y nada, vamos a empezar a comer. Bueno, ya ha empezado porque teníamos hambre. Así que vamos a ello. Bueno, ahora estoy en Walmart. Que haciendo unas compras antes de irme. Ya he terminado la cena. Y nada, tengo que comprar, pues, champú y gel que se me ha acabado. Y pasta de dientes. Ya hemos llegado de comprar. Y nada, ahora estoy a punto de irme a la cama. Tengo que terminar los papeles y me voy a dormir. Y eso, que nos vamos pronto a la cama. Que mañana hay clase también a las 9 de la mañana. Y pues toca madrugar y no llegar tarde. Así que... Bueno, buenas noches. Espero que os haya gustado mi día aquí conmigo en la universidad. Y nada, espero que un montón, un montón de gente más coja esta experiencia. Porque es increíble. O sea, yo para mí es... Hasta siendo... Estoy aprendiendo un montón de cosas. Estoy... Estoy... Conociendo a gente que nunca me gustaría que conocería. No sé, es una experiencia yo creo que inolvidable. Así que... Yo recomiendo a todos que con ayuda de AGM puedan... No sé, para mí era como un sueño venir aquí. Así que aunque cumplan su sueño o que prueben experiencias nuevas. Que va a ser una pasada para ellos. Un besito. Chao.